La patita por Dios manda toda tu carrera No se espera divertir como santo de la tierra No se puede divertir como santo de la tierra No se espera divertir como santo de la tierra La patita por Dios manda toda tu carrera No se espera divertir como santo de la tierra No se espera divertir como santo de la tierra No se espera divertir como santo de la tierra No se espera divertir como santo de la tierra No se espera divertir como santo de la tierra No se espera divertir como santo de la tierra No se espera divertir como santo de la tierra No se espera divertir como santo de la tierra Gracias.